El Áfrago del Amor El Áfrago del Amor Con mi balsa yo me iré a naufragar Tengo que conseguir mucha madera Tengo que conseguirme donde pueda Y cuando mi balsa esté lista partiré hacia la locura Con mi balsa yo me iré a naufragar 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 A naufragar A naufragar A naufragar Con mi balsa yo me iré a naufragar Con mi balsa A naufragar A naufragar Con mi balsa yo me iré a naufragar Con mi balsa yo me iré a naufragar A naufragar Con mi balsa yo me iré a naufragar A naufragar Blu, 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 blu ¡Suscríbete!